Profesional, cuéntame Me tomó un tiempo escribir la letra y componer la música Yo te diría tal vez un mes Un mes aproximadamente Porque yo no la compuse sola Hice un grupo de canciones que llevan de la mano con esto Pero ya al llegar al estudio es otro proceso distinto Porque tú tienes que tener una persona más profesional Que ya esté metida más en este campo Donde te hagan unos arreglos que sean más profesionales Para esto yo utilicé, gracias a Dios Tuve la ayuda de buenos músicos Que trabajan con otros artistas También de ya mucho más profesionales A nivel nacional Y entonces entre todo ya juntando ¿Cuáles son los nombres? Trabajé con Andrés Franco Como arreglista y guitarrista Él toca con Clip y con Danilo Paz Y de ahí usé los mismos músicos que trabajan con ellos normalmente En una producción no tan pomposa Pero tampoco tan baja O sea, para mí algo profesional Y con amor y con cariño se hace bien Perfecto señores Dijo las palabras claves Profesional, con cariño y con amor Igual, bien, todo bien Vamos a disfrutar entonces señores En vivo y en directo En estos momentos en la cabina De la estación De la magia De la magia de la música En vivo Con ustedes Yo Bueno, para todas las personas que me escuchan Mi tema promocional Voy así Caminando Buscando la respuesta de tu corazón Buscando la respuesta de tu corazón Y seguí Que me lleven a ti Que me lleven a ti Que me lleven a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Voy así Simulando Palabras escondidas dentro del café Para mí Ya está claro Eres la luz Eres la luz Que enciende todo mi interior Perdido en esta soledad Soledad que me mata No hay caminos ya Que me lleven a ti Uh, que me lleven a ti Uh, que me lleven a ti A ti, a ti, a ti, a ti Voy así Camino a ti Volando sobre la ciudad Donde te pueda encontrar Sigo llegando Voy así Voy así Voy así Caminando Voy así Voy así Pero un aplauso por favor Muy bueno Muy bueno, muy bueno Ya lo saben Ya tiene el camino Y piensa seguir caminando ¿Cómo pasa?